El pasado 12 y 13 de mayo se inició en la ciudad de Tela un juicio en contra de la comunidad garífuna de Barra Vieja, la que es acusada de usurpación de su propio territorio ancestral. Los 450 habitantes de la comunidad de Barra Vieja padecieron el año pasado de tres intentos de desalojo promovidos por la empresa nacional portuaria, la que manipulada por los empresarios asociados al Induras Resort, han decidido apoderarse del territorio ancestral de nuestro pueblo. Entre los meses de agosto y septiembre se dieron tres intentos de desalojo a manos de la Policía Nacional y el Ejército de Honduras. Los ancianos nacidos en la comunidad de Barra Vieja brindan testimonio de la ocupación ancestral del pueblo garífuna en el lugar. Mi nombre es Norma Francisca Kioto, Guzmán mi apellido por parte de mi mamá. Yo empecé a tener uso de razón viviendo aquí en esa comunidad de Barra Vieja y yo nací en ese año 1952. Imagínense desde aquel tiempo para una muchacha o una niña, máximamente para tener un uso de razón como desde los siete o ocho años. Aquí vivía, aquí vivo, aquí vivía con mi abuela, con mi mamá, con mi padrastro, porque yo no soy criada con padre, yo soy criada con padrastro. Mi padrastro estaba acá, mi mamá cultivaba la yuca, igual que mi abuela. Y de aquí, mi papá me iba a vender. No podía dejar a tornaves para ir a la escuela. Porque, le voy a decir algo... en aquel entonces, Miami no estaba fundada en Miami. Miami. Miami no estaba fundada en Miami, porque de lo que me doy cuenta, Miami fue fundada en 1973. 74. 74, ¿verdad? Yo nací en 52. Mi mamá dice que la tuvieron que llevar de aquí porque le dificultó el parto para allá, al hospital de la compañía. La historia de Varadieja, yo llegué acá a los dos años de nacido. Bueno, entonces ya cuando llegó el tiempo, todo esto aquí era cocotero. Y de aquí se embarcaban cocos en goletas para, a las islas. Bueno, y entonces eran grandes cocoteros los que habían aquí. ¿A qué edad llegó a Varadieja? Yo llegué a Varadieja a la edad de dos años. ¿Cuántos años tiene actualmente? 82. 82, o sea que usted vive en Varadieja hace 80 años. Sí. Aquí ha sido siempre vivienda, nada más que siempre con la casa de manaca. La jurisprudencia emitida por el Sistema Interamericano de Justicia señala el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, aunque carezcan de reconocimiento por parte del Estado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.